Hay quienes piensan que Jesús aún sigue muerto, no se dan cuenta que Cristo ha resucitado, quieren mirarlo para poder creerlo, muchos lo tienen en la cruz aún clavado. Él vino al mundo a libertar a los cautivos, sanar enfermos y a los ciegos darles vista, levantar muertos y encontrar a los perdidos, entre los cuales me encontraba yo en la vida. Pensaba el diablo que Jesús era vencido, que con su muerte todo habría ya terminado, quiste del medio, dijo al más fuerte enemigo, y al tercer día Cristo fue resucitado. Y a eso vino Cristo, hermano Ramiro López, a libertar a los cautivos, y a darles vida abundante. El hombre necio ha negado su existencia, el hombre sabio con su corazón le adora, El sabio goza con estar en su presencia, no acepta el necio, esa gracia redentora. El mundo adora imágenes, dioses falsos, son dioses muertos, imágenes esculpidas, igual que el brequebre que las forma con trabajos, y tuvo aquel tan bien que en ellos confía. Pensaba el diablo que Jesús era vencido, que con su muerte todo habría ya terminado, quiste del medio, dijo al más fuerte enemigo, y al tercer día Cristo fue resucitado. Gracias por ver el video. El diablo está enojado, porque ya lo dije, ya me fui de su lado, y al Cristo me fregué, no acepta que mi Cristo en la cruz lo derrotó, y con su hermosa sangre, déjame el libro.